¡Suscríbete! No, pero ¿por qué dice eso? ¿No entiendes? A mí me cuentan. Yo te digo lo que a mí me cuentan. Te estoy preguntando si es verdad. Siempre dice que sí. Y él también en eso y no comparte cosas bien. Por eso, que pago siempre en algo, nada más. Yo me encargo de explicarlo siempre, porque ella siempre malinterpreta las cosas. Yo lo dije, creo que ayer lo dije. Siempre malinterpreta las cosas. Yo siempre quiero estar explicándole, como que paso a paso, cortadito, todo. Bueno, tienes que empezar a hablar más claro con los ojos para que ella te pueda ver y confiar en lo que estás diciendo. Tenemos una notita sobre ustedes y tantas discusiones en las que se atraviesan. Tú lo estabas limpiando el labial, ahorita que me acuerdo. No el labial. No el labial. La parte donde tenía el labial. Bueno, sí estábamos un poco como que peleados, pero ya... Lo que pasa es que yo soy una persona exclusiva. Yo siempre decía, 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 yo siempre decía. Yo siempre decía, yo siempre decía, yo siempre decía, yo siempre decía. Actúa antes de hablar, ¿entiendes? Y eso es a veces malo. ¿Qué te equivocaste al decir algo? Nada más. ¿De qué me equivoqué? Si tú te fuiste corriendo antes de que yo termine. A ver, dime tres puntos de lo que esperas de chinito. Ok, ya, que... Aunque no tengamos nada, me sé de una persona como que leal, sincera, que no me mienta, que no me oculte las cosas. Ya, o sea, ya nada más. Dije más. Ya, pues que me las estoy contando. ¡Uy, Dios mío! Es que me... Se salta, se salta mucho todo el tiempo. No se puede hablar. Yo ya le he dicho a ella que no se puede hablar con ella. ¿Tú qué esperas de ella, chico? ¿Que deje de ser explosiva? A la final, un poquito por lo menos. ¿Qué pasa también, Angelita? Tú como que quieres causarle terror y que él ande así como con pánico, se sienta como persecuto. Si él en un futuro quiere tener algo conmigo, él tiene que entenderme, tiene que conocerme como realmente soy. ¿Así como loca? Es que es así, eres media chica aro. No, no, nada que ver. Simplemente yo tengo mi genio, pues, entonces ya. ¿Por qué me ponen así? ¿Estás bien? ¿Por qué quieres que te pongan? No, 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 para nada. No me lo vienes. Mira, lo tienes tan traumado que ya ni siquiera aparece ahorita después de la nota. Es que tiene que bailar, por eso está en estudio. Y no lo quiero desconcentrar, quiero que le salga muy bien. Bueno, está bien. Tú tranquilo, el chino está adentro, concentrado, lo que está es asustado. Porque le dijo, donde tú aparezcas después de la nota allá afuera, no te hable. Lo tienes ahí, presionado. Presionado. Es mentira, es mentira. Yo no lo veo llegar, así que yo calculo que es verdad. Estaba con miedo. Chela, chachi, achi, achi. Venga. Ya nos dimos cuenta quién tiene el poder en la relación, quién es la que manda, quién ordena. El chino se rompa los ojos. ¿Quién? Venga, chino, buen chifú. ¿Por qué no salía? Es que le da miedo. No tengo ningún miedo y te equivocaste en decir eso de que ya sabes quién manda en la relación. Es que ella dijo eso. Tú dijiste. Yo lo dije. Comienzan a pelearse por quién manda en la relación. Ahora es otra discusión para mañana. No se trata de quién manda en la relación. Aquí nadie manda. Esto es cosa de dos. No es una sola. Así es. Pero aquí sí hay relación. No hay ninguna relación. Por eso yo digo si ella dijo eso. Disculpa, si ustedes se están besando en cada esquina del canal, no me van a decir que eso no es una relación. ¿No? No se han visto besos. Yo sí te he visto, por eso yo hablo. El único beso que se vio fue el del show de baile. Y él que me robó otro beso después, pero nada. ¿Y el del camerino? Ese fue el otro. ¿Ya pasó con alguno? Perdón, tres nomás, nada. Nunca más. Ya, está bien. No contemos los que no se han visto porque no tenemos como asegurarlo. Muchísimas gracias, Belén. Tengo que darles excelentes recomendaciones y es que con... ¡Ah! Se viene chatón, chatón, pero al volver de chirirín por un popón. ¡Uh!